De esto se ha especulado mucho, lo que estamos previendo es hacer algunas rotaciones. Yo siento que hay áreas en las que hemos tenido fortalezas, en otras tenemos alguna debilidad y lo que queremos es básicamente revisar esos puntos en los que el tiempo nos está premiando y necesitamos de pronto darle un aire nuevo al manejo de ciertos asuntos. Creemos que en su mayoría los movimientos van a ser de rotación, no de cambios definitivos. Pero evidentemente, como en cualquier proceso, como en cualquier organización, hay una necesidad permanente de evaluación y esa evaluación nosotros por supuesto también la hacemos. En el transcurso de estos días seguramente decantaremos esas decisiones y les informaremos oportunamente en dónde va a haber esas rotaciones o cambios. ¿Qué secretarías piensa usted que necesitan este nuevo cambio, este nuevo aire? No, como le digo, es un asunto en el cual desde el despacho, desde la dirección del gobierno ha habido permanente evaluación y nosotros lo informaremos en su momento. Yo creo que por respeto con las personas con las que tenemos que sentarnos a dialogar, pues no puedo dar una información específica, pero yo creo que en el transcurso de la semana que viene ya habrá un panorama claro y veremos qué alcance tiene el ajuste que queremos hacer. ¿Pero no habrá nombramientos de nuevos secretarios, nuevas hojas de vida? Lo más probable es que los haya, pero como le digo, la mayoría van a ser movimientos de rotación, no necesariamente de salida de compañeros del gobierno del equipo. Señor alcalde, con la situación de orden público que se presentó el día de ayer en la ciudad de Bogotá, en la Escuela General Santander, ¿hay algunas directrices para los departamentos, sobre todo acá en el municipio de Yopar? Pues tenemos Consejo de Seguridad citado para el lunes, sin embargo la comunicación con los altos mandos de policía y del ejército pues ya nos han impartido directrices para tener algunas precauciones. Teníamos previsto por ejemplo ir a Tizagá el día sábado en la mañana para verificar ese carreteable que por fin logramos que llegara hasta la escuela de Tizagá, que es algo que nos emociona muchísimo y teníamos previsto celebrar con la comunidad, pero por este problema y la zozobra que causan esos actos brutales de barbarie, de criminalidad que no tienen, no hay palabra para describir el repudio que nos causan, pues va a ser difícil que hagamos ese desplazamiento porque es una zona montañosa en donde ha habido históricamente presencia de algunos grupos al margen de la ley y lo que menos desearíamos nosotros sería exponer la vida, pues la vida de cualquiera de las personas que nos cuidan, que nos acompañen, nuestra fuerza de policía, ni mucho menos de algún funcionario o de nosotros mismos en un desplazamiento que en todo caso implica tomar algún nivel de riesgo. Entonces esa es parte digamos de la directriz que hemos recibido, tomar precaución y no hacer desplazamientos sin verificar previamente el acompañamiento de la fuerza pública. Hay comunidad de las veredas que manifiesta que han sentido o han tenido presión por grupos al margen de la ley, han recibido amenazas o extorsiones, ¿tienen ustedes información sobre esto por parte de las autoridades? Son temas que se discuten siempre en el Consejo de Seguridad del municipio y sobre los cuales por supuesto nosotros estamos al tanto. La comunidad en todo caso nos ha enviado ya de esa zona del municipio algunos mensajes básicamente indicando que hay presencia de personas sospechosas, que hay indicios de que pudiera estarse presentando nuevamente como intentos de extorsión o presión a los habitantes de, sobre todo de estas zonas de montaña del municipio y por supuesto que nosotros la obligación que tenemos es tratar de precaver cualquier ataque o cualquier exposición que pudiera dar lugar a que existan más víctimas de ese tipo de muestras violentas, que lo único que buscan es eso, hacer daño con esos ataques aislados para causar zozobra y miedo, intimidar. Entonces, pues tomaremos todas las medidas del caso y hasta tanto no esté completamente tranquilo el ambiente y tengamos plena calma, pues será necesario tomar esas medidas de prevención.